¿Me cuentas cuál es la entrega de la semana pasada? A conversar. Ya, qué bonito. Te aviso que está siendo grabado. Sí, sí. Ah, ya, ya. Tenía esa intención. No, sí era con la intención. Sí, pues entonces... Igual había bajado el nivel de hostilidad. Ya. Y de cagado no me compré cigarro. Acá. Y son fumoporman verdes. ¿Y esos cuáles son? Estos son Marlboro Light. Son más fuertes que las chuchas. ¿Son Marlboro Light? Imagínate el nivel de... Hay que andar a ver a un pacífico. Estoy seguro que me van a enojar. Esta weá, esta weá. Y ahora fumas. Igual me ha bajado el rollo en general. Y fumas. Está weá, lo que estoy como me llevará todo siempre. Oye, yo me acuerdo que yo... Cuando era chico, toda mi familia... Toda mi familia... O sea, parte de mi familia era mueblista. Hacía muebles. Ya. Y había un taller. Y tú, claro, era como ir... Muy común ir al taller. Y ahí están todos los maestros del taller. Y los maestros del taller... ¿Fuiste en la familia como... ¿En un momento? Ah? No, no, no. Trabajadora, después estaba que le iba mal y se la cagaron muchas piezas. Por ahí va, por ahí va este. Es como el otro lado. Claro, para el otro lado. El rollo es que todos los maestros se fumaban una cajetilla de... No, no. ¿Cuánto se llama este? ¿Cigarro? Eh... ¿Cómo se llama este? ¿Nicotina? ¿Tabaco? Malboro. No, pero el... Malboro. Una cajetilla de Malboro y le sacaban el filtro. Y le sacaban el filtro. Oh, qué fuerte. Y le sacaban el filtro porque el filtro era de señorita. De colas. Claro, porque su generación anterior no asistía el filtro. La generación que... La generación de ellos... La generación que afortunadamente ya se está muriendo. Sí, menos más. Y no aguanta otra bomba atómica y ya no va. Para que mueran luego. Qué mala relación. Qué mala relación. Qué tengo que decirlo. Horrible. 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 Esa gente. Me gustó. Horrible. El mundo que no heredaron. No. No, pero generación... Hay unos hueones acá al lado. No. Cuando llegamos. Y yo llegué con un amigo. Y este... La corté por... Porque soy un navarro. Ya. No. Qué mal se puso un hueón. Y era amigo de estos hueones de los Cabreras. Que los Cabreras desconocían por tanto que son unos chuches de su madre. De hecho yo... Cliente que me... Que lo conoce para mí es un hueón turbio. Ya. De mal. Oye, pero los Cabreras... Ah. Y que son los de al lado. Estas son los de al lado. Si. No, pero están en el otro lado. Ahora... Hace tiempo lo pasé en la corta. El loco venía para acá. Lo que estoy yo. Cero onda buena buena. El hueón. Pues si... Me decían que era tranfu. Y... Y todos estos viejos culiados. Son de la misma... Onda. Y el loco venía para acá. Y me decían. No estoy comiendo nada mismo. En el sur. Oh. Conche de tu madre. Me acordé de gato. que desagradable ¿qué gato se refiere así a las leyes? pero no, por hacerme yo te voy a contar que me he estado poniendo progresista estoy muy consciente de las cosas la responsabilidad afectiva a mandarlo igual le perdí un poco de más sensación no, pero es que yo igual pensaba que por ejemplo igual uno comete errores así medio hueones porque teniendo mamá y teniendo amigas yo perteneciendo a un círculo de mujeres igual uno se le daba el día pero esa generación culia hueones no, pero es que yo sé se cagaban a las mamás, les pegaban venimos encima, se dan a la playa los hueones y se juntaban en el bar las noches para así decir bueno, lo tuve que pegar lo tuve que pegar y el otro loco al frente como para racionalizarlo y la señora decía no, es que yo me lo merecía no, es que claro está a ti está a ti el arroz como se le ocurre cachate eso el instaculado que una vez vino y dijo era colombiano vos cachai que cachai sabalá que como que los venezolanos igual son como medios patrón como patrón es como por ejemplo mi papá una vez me contaba que fue con mi mamá cuando trabajaba en Chile fueron de donde se casaron fueron a a Francia me decía que en ese tiempo veían lesbianas mujeres de pelo teñido dijo hace años atrás me contaba bueno, esa cosa hace muero 20 años en llegar a ese vuelo un boito a ese vuelo ahora es más feíto porque cachai igual está como más cachai entonces ya ahora las mujeres o sea pero o sea está ahí nomás porque si tú vas a ir a Cheloé cachai ver una lección en la calle no sé si esa hueá pertenece a Santiago no más Concepción La Serena y no hay más regiones civilizadas claro pero esa hueá para esto ya oga 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 y quiquiño y quiquiño ah retrógrado no esa hueá se pertenece a las hueones que son como urbes más metidas en la volada oye pero ¿a qué te referís con que los venezolanos son más para acá? no porque hueón que estás como 10 años para atrás en ese sentido yo he trabajado en venezolano yo trabajé el Carlito tú cachai si yo traje una loca que igual bueno Carlito acá igual era famoso pero era loca igual me ha sido el segundo mes que es el po y que Carlito le haremos hecho no te he ido a guardar no era un poco de mi amor no pero no si está bien le costaba si pues no a la loca le costaba le costaba a Carlito cachai y los locos igual son si pero eso ya es ayer hablé con la Carla ya y no fuiste al compito yo no te di no puta la hueá se me olvidó bueno hablé con la Carla ella tiene un hijo y bueno no voy a decir el nombre verdadero ya la cagué Carla pero con Francisca hablé con Francisca y tiene un hijo tiene una hija de 3-4 años y la hija está asumida como hombre y se cambió el nombre se cambió el nombre antes era Juanita ahora es Pepe y ella exige que le digan Pepe se cortó el pelo cachai pero es yo lo pedí a un niño bueno si pues es un niño y ha crecido en un lugar muy bonito y todo se ha comprendido en el jardín entendieron el concepto puta vaca pero ahora pasó al colegio está en el colegio del Camilo del Danilo ya está en ese colegio un colegio normal porque es más grande donde interactúa con los niños le avisó al Camilo al Danilo bueno déjame le avisó al Camilo ¿quién es el Camilo? el Camilo el del colegio es que no quiero decir los nombres porque igual compromete ya pero el avisó el Camilo que es el director del colegio ah pero le avisó a usted sí el Camilo Redondo no lo conozco el Bosta el Bosta es que quiero decir pero no quiere pero no quiere superero cuando te quino Pongo mira pídeme cuando ya el Bosta el Bosta que el Bosta que ¡No!